Vamos a hablar, vamos a empezar hablando primero, si queréis, de lo bueno, ¿sabes? Y empezamos ahí motivados. Lo bueno fue el partido del otro día contra la Roma, que con vosotros no nos ha hablado Sí, de Álvaro Jiménez. No, no, no. Del partido contra la Roma no hemos hablado. Entonces, pues bueno, ¿qué sensaciones os dejó el partido contra la Roma? Empieza hablando el señor Mesa. Muy bien, la verdad que muy bien. Con puto global de los 90 minutos jugados, la verdad que sí, que me gustó mucho el Cádiz. Sobre todo en intensidad y en equipo, que es lo que achacábamos el día que jugábamos contra el Jerez o el día que jugábamos contra otros equipos, donde no se vio ese equipo compacto. Se nota también que muchos jugadores que llegaron o empezaron la liga regular físicamente, pues han elevado su nivel. Para allá en el campo, me parece a mí que está ahora mismo en un nivel muy bueno. Bogondá se nota que poco a poco va recuperando el nivel. Es decir, vemos a un Cádiz ya más reconocible, sobre todo en estos últimos partidos. Dicho queda que es verdad que hemos jugado con dos grandes entidades, pero dentro de esas entidades prácticamente el 60 o 70% de los partidos han sido juveniles, jugadores del ficha con ficha del B, etcétera, etcétera. Y dicho esto, también me ha agradado mucho, me ha agradado mucho ver a los chavales del filial que han jugado estos partidos con el primer equipo. Tanto los centrales como Carlos García, como Lautaro, como Genar. Son chavales de que lo han hecho bastante bien en los minutos que Sergio le ha dado. Y bueno, yo ya lo sabía, pero bueno, tenemos ahí canteras para que cuando hiciera falta tirar de ahí pues se pueda tirar perfectamente. Igual que en su día o el año pasado se hizo con Momo, que lo pusimos como cuarto central y que incluso ha jugado varios partidos titulares este año. Pues igual se puede hacer dentro de uno o dos años con cualquiera de los centrales que han jugado estos últimos partidos. Y la verdad que eso en general me gustó mucho, sobre todo el centro del campo para adelante. Como he dicho antes, vamos recuperando también piezas importantes. Ya tanto Víctor Chus como Momo parece que están entrenando. Fede San Emeterio ya, esas molestias parece que ya quedaron en olvido. Es decir, que se están recuperando jugadores que van a ser importantes de cara a esta segunda vuelta. Así que nada, este momento positivo. Es cierto que le faltan fichajes, que faltan cosas. Alcalista, claro que le faltan muchas cosas. Que ahora hablaremos, pero la actitud y todo lo que vimos en el campo, sobre todo en el partido de la Roma, la verdad que me gustó mucho. Yo, antes de que hable, para mí los dos aspectos más positivos han sido Lautaro. Para mí Lautaro, porque Carlos García, por ejemplo, dio un partido muy bueno contra el Manchester, pero después el partido contra el Wolves, ahora fue bastante más regulero. Pero bueno, es normal, es decir, yo no estoy criticándolo, todo lo contrario. Es decir, la edad que tiene, pues normal que te salga un partido bueno, un partido malo. Pero vamos. Pero Lautaro, a mí me parece que es un gran central y un gran lateral. Es decir, un jugador muy válido para las bajas que tiene el Cádiz, para que puede reemplazar uno a otro. Es decir, que me parece un jugador, pues muy, muy aprovechable. Me parece que, ya digo, me encanta. Y la otra, para mí, noticia más positiva es el estado de forma de Brian Ocampo. Me parece que... ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué tal? El pobre hombre ha tenido que reiniciar la PP, pichea. Pero es que nada más que te doy problemas, Álvaro, pichea. Esto te pasa por seguir este canal lamentable que sigue, pichea. Que eso y lo que estaba diciendo. Y para mí, pues, Brian Ocampo me parece que está enchufadísimo. Es un jugadorazo. Y que ya, pues, afortunadamente la fase de adaptación la ha pasado. Y está jugando, pues, a un nivel muy alto. A un nivel que los partidos amistosos, pues, además se ve que los jugadores, los compañeros, le tienen mucha fe y le dan cada vez más balones. Entonces, pues, de otros jugadores se han visto momentos ilusionantes con momentos más bajos, como por ejemplo de Bongonda. Pero, ya digo, yo creo que Brian Ocampo, pues, está llamado a ser y los propios compañeros lo saben. Que para mí, pues, lo más importante que tú ves el lenguaje, pues, corporal y eso de los compañeros. Y lo buscan a él antes que nada. Y yo creo que está, pues, siendo, pues, eso, el jugador referencia. Pero, bueno, que hable nuestro querido Hilde desde Valencia. A ver, lo habéis definido bastante bien vosotros. Realmente hay que destacar eso, el papel que están haciendo los canteranos, ¿no? Que están cumpliendo muy bien con lo que se les está pidiendo, que se están viendo seguros, que, en fin, que están cumpliendo su papel a la perfección. Y eso es positivo en el sentido de que podemos tener recambio de urgencia a la última hora, si hay alguna lesión en la liga. Son jugadores que están ofreciendo garantías. Una cosa que también veo que quizá en estos amistosos es que el Cádiz está demostrando que tiene ritmo, ¿no? De competición, a pesar del parón debido por el Mundial. Estamos viendo un equipo que está jugando bien al fútbol, que no, vamos, es verdad que se están repartiendo mucho los minutos con los jugadores, pero veo que ha llegado bien el Cádiz. Está llegando bien al final del Mundial y eso es positivo para lo que nos viene dentro de, nada, de diez días, ¿no? Entonces, yo lo que tengo es mucha pactación y muchas ganas de que se reanudé la liga, de confirmar la mejora que parece que incluso está teniendo el equipo, porque el partidazo que le hizo el Cádiz, bueno, no solo a la Roma, sino al Manchester, esa jugada de tirar línea, un equipo que parece que se está viendo seguro, en ataque, que toca bien la pelota, atrevido, coño. Yo quiero ver eso en la liga, tío, porque lo estoy viendo los amistosos y quiero verlo en la liga y, sobre todo, ver a Brian Ocampo como sigue en línea ascendente, ¿no? Son muchos factores positivos, realmente, los que tenemos. El tema de los delanteros, ¿cómo vendrán? Pues, bueno, pues ya veremos. El Chocolozano, pues, bueno, también demostró que no ha perdido un olfato goleador y que puede volver a ser determinante arriba, junto con Negredo. Vamos a ver qué pasa con Lucas Pérez y, nada, bueno, en general, en el partido, esas dos cosas que bien había apuntado a vosotros y el ritmo de competición que hace confiar uno en la reanudación de la liga, ¿no? Vamos a ver cómo afrontamos los partidos contra la Almería. Un partido que, por cierto, estaremos todos allí para verlo. No nos lo vamos a perder nadie. Efectivamente. Correcto. Bueno, buenas noches a Pablo Albiach, un gran seguidor, sí, señor. Además, ha hecho la guanta Argentina durante todo el Mundial, así que siempre suma. Que, mira, vamos a empezar ya a entrar en el fango, que no en el lodo que ha visto, en el fango, y vamos a empezar hablando de la situación de Álvaro Jiménez. Se ha filtrado esta semana que, además, pues, como hablamos siempre, esa noticia se ha filtrado desde uno de los medios que más acierta en la actualidad cadista, que es el desmarque. Se ha filtrado que Álvaro Jiménez probablemente no se le dé salida por el tema de las fichas. Dice que tiene una ficha alta y que el Cádiz, pues, por ello mismo, no quiere desprenderse de él. Entonces, vamos, no quiere no, sino que no puede desprenderse de él, mejor dicho, económicamente. Entonces, eso hace que la situación, eso afecta, pues, mucho a la situación de Lucas. Porque si finalmente, pues, se quiere fichar a alguien, se quiere traer a alguien, pues, necesitamos liberar una ficha y esa ficha, pues, si no se libera la de Álvaro Jiménez, pues, finalmente, pues, parece que Lucas, al final, pues, estamos prácticamente obligados a malvenderlo al Deportivo. Porque, obviamente, por mucho que haya alguna ficha libre, no vamos a tener 40 delanteros arriba, ¿sabes? Por mucho que al final, pues, se venda otro jugador, pues, no vamos a tener a otro delantero. Entonces, ¿cómo veis esta situación? Bueno, yo ya lo que estuvimos hablando estos días atrás, ¿no?, que por el Guasa, ¿no? Yo creo que esto, al que mejor le viene que Álvaro Jiménez se quede en el Cádiz, es al Deportivo de la Coruña. Creo que le viene de perla. Porque el Cádiz se va a ver obligado a soltar a Lucas Pérez y ya no solo soltarlo, sino a malvenderlo, que es lo peor de todo. Porque si queremos traer un delantero, como así tanto el cuerpo técnico como la Junta Directiva saben que tenemos que traer gol, todos pensábamos que la ficha de Álvaro Jiménez iba a ser utilizada para ese delantero top, ¿vale?, que vendría ahora en el mercado de invierno. Ya sabemos que la ficha de Álvaro Jiménez no se va a utilizar, o por lo menos a priori, ¿no?, según lo que comentan los otros compañeros del desmarque. Entonces, partiendo de esa base, pues, blanco y en botella. Entonces, creo que aquí el que mejor se va a beneficiar de todo esto va a ser el Deportivo de la Coruña, que si antes tenías que soltar bastante pasta para traerse a Lucas Pérez, ahora yo creo que el que tiene la sartén por el mango es el propio Deportivo de la Coruña. Creo que si antes ofrecían un kilo y el Cádiz pedía tres, ahora yo creo que incluso con el kilo no podemos dar hasta por satisfecho. Y por lo mismo que hemos dicho antes, ¿no?, porque si finalmente se queda Álvaro Jiménez, está claro que uno de los cuatro va a salir, Negredo no va a salir, el Choco no creo que... Tampoco tiene un mercado como para que pueda dejar dinero en caja, y el único que quiere salir y que se ha pronunciado es Lucas Pérez, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por desgracia nuestra, vamos a ver marchar seguramente a Lucas Pérez del Calículo de Fútbol en este mercado de invierno. Esperemos que para traer un sustituto también de garantías o que iguale o supere, en este caso, tanto los números como la calidad de Lucas Pérez, y que eso, y que finalmente pues no tendremos que comer a Álvaro Jiménez. Dicho esto, pues la gestión es nefasta, nefasta. El hecho de que nos tengamos que quedar con Álvaro Jiménez, por el hecho de que cuesta más pagar su finiquito que no la ficha de los seis meses que le quedan de contrato, dice mucho de la gestión deportiva del Cádiz de los últimos años con ciertos jugadores, ¿no? Desde que ascendimos a segunda tuvimos que pagar una cláusula por ascenso de ciertos jugadores que hoy en día todavía, después de cuatro años, la estamos pagando, ¿no? En su día la pagamos por Albasis, por Iván Alejo, por Álvaro Jiménez, etcétera, etcétera. Entonces, pues tendremos que aguantar a Álvaro Jiménez seis meses más y nada. Y vemos que Lucas Pérez será seguramente el sacrificado de los cuatro de arriba, ¿no? Para poder traer a ese delantero que todos esperamos, que todos ansiamos, ¿no? Pues sí, yo vuelvo a repetir. A mí no me da pena, vamos a ser claros, a mí no me da pena que se vaya Lucas Pérez. Es decir, no me da pena, me refiero, en el sentido que él se quiere ir. Es decir, si él no se quisiera ir, pues yo estaría encantado de que se quedara aquí. Pero un tío que, por activo y por pasiva, a mí lo que me da coraje es la improvisación continua y extrema de este equipo. Es decir, ya Lucas Pérez, vamos, de este equipo, de esta directiva, ya Lucas Pérez vino por la improvisación, porque fue el único que aceptó el año pasado a venir, porque antes de que a Lucas Pérez se le ofreció a 756.000 personas que vinieran a Arcadi, todos dieron que no, y al final el único que dijo que sí fue Lucas Pérez. Y se le pagó lo más grande. Entonces, pues ahora ya estos mismos medios también, pues vamos a ver lo que sea más afine a la directiva, pues dicen también que es una buena operación en el sentido de que cobra mucho. No, pero es que... A ver, ¿me entiendes? Yo prefiero pagarle mucho a un tío que juegue a pagarle mucho a un tío que no juegue, ¿sabes? Entonces, pues bueno, la cosa pinta mal, porque a mí lo de la gestión, aparte de por el tema este y todo el rollo, hemos tirado un mes a la basura, que era un mes perfecto para atraer a un tío. Es decir, era un mes para que ese jugador se fuera adaptando, entrenara, es decir, por ejemplo, Luis Suárez, cuando debute con el Almería, va a llevar un mes de rodaje con ellos, entrenando con ellos, que está claro que jugar no es lo mismo, ¿vale? Pero hubiera jugado tres o cuatro amistosos, el fichaje que hubiera sido y hubiera dado resultados inmediatos, ¿sabes? Ahora, pues vamos a seguir esperando que llegue el fichaje, que por lo visto el primero que va a llegar, y tiene gracia que lo llamen fichaje, es Raúl Parra, el primero que va a llegar, que yo ya dije el otro día que a mí Raúl Parra me guste y que probablemente yo no lo hubiera... no lo hubiera... largado, pero también hay que ver el rol con el que llega Raúl Parra, porque el problema que tiene que sea Iza, tu delantero titular, y guarde todas las cartas Iza, es que es un guado que físicamente en las últimas dos temporadas se ha perdido muchos partidos, se ha perdido muchos partidos, entonces pues tú no sabes hasta qué punto... Sobre todo en la última temporada, ¿no? En la última temporada sobre todo... Y en esta, ¿no? En esta también se ha perdido... Y en esta, pero en la del debut... Sí, en la del debut... En la del debut... Y en primera jugó bastante... Sí, jugó... Esa temporada jugó entera, por eso digo las dos últimas temporadas, me refiero a esta y la anterior, vamos, la temporada y media. Eso es. Entonces pues... Es complicado poner todo a lo mismo, ¿sabes? Entonces pues... Ahora de nuevo pasará que al final... El delantero este canadiense que está sonando, que es buenísimo que lo que queráis, en nota es... No sé, lo que queráis, pero va a necesitar un periodo de adaptación, un tío que no conoce la liga, y eso tú no te lo puedes permitir en un mercado de invierno, en un equipo que está en puestos de defenso. Entonces eso te lo puedes permitir en el Osasuna, por ejemplo, tú dices, bueno, estos seis meses que se adapte, y al año que viene, que empiece a jugar con nosotros, de puta madre. Y... Pero tú no puedes coger un tío, porque tú hemos visto que la primera mitad de temporada, Bongonda no se ha enterado de dónde estaba. Y es un caso muy similar, porque viene de la liga belga. Y encima Bongonda ya había jugado en España, ¿sabes? Que tenía hasta más adaptación. Entonces, pues, es un fichaje muy arriesgado, ¿que te puede salir bien? Por supuesto que sí. Además viene de una posición que a poco que haga, va a mejorar, ¿sabes? Claro. No es lo mismo, quizás, tiene que adaptarse a un lateral, a un extremo, ¿no? Que tienes que bascular, que un delantero, que bueno, que depende de cómo tal, pues, en fin. Pero que yo... Más o menos salir las cosas. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo extremo. Luis Suárez, Luis Suárez llegó al Barça y tardó un montón de partidos, marca un gol, ¿eh? Pero un montón de partidos, ¿eh? Yo no sé si fueron 4 o 5, ¿eh? Ya después metió 1 y metió 40. Pero es que es muy difícil adaptarte a un equipo nuevo, adaptarte al balón parado. Al idioma. Al idioma, sobre todo, ¿no? Pero aparte, pues, adáptate a... a un libreto de jugada totalmente diferente, porque al final, en teoría, los equipos tienen unas estrategias contadas, ¿sabes? Y cada vez, pues, se miran más las estrategias, se miran más el balón parado, se miran más las jugadas, ensayas y todo el rollo. Entonces, pues, y yo, volvemos a repetir lo mismo, que sí, que todos sabemos que la situación del Cádiz, que el Cádiz, que lo que queráis. Pero, picha, no se podía tener planificado esto, que tú estás viendo que el equipo se está cayendo desde hace un año y medio, como decimos en todos los mercados de fichaje. Que tú no podías tener desde octubre, que tú ya veías que este año el Cádiz en la primera jornada no le ganaban el arco iris, no podías tener tú ya gente tanteada, cojones. ¿Para qué? Sabiendo que iba a haber este parón, tú en noviembre ya tenías un tío ahí. Entonces, pues, ¿y qué pasa? Que aparte, el problema ya es que todos los rivales se están reforzando bien. ¿Sabes? Es que ya no es que tú no te refuerces, sino que encima todos tus competidores se están reforzando muy bien. Mira, no solo no se están haciendo bien las cosas, sino que además el propio Cádiz reconoce que no se están haciendo bien las cosas. Porque si no, no se buscaría reforzar la parcela deportiva como se está buscando reforzar con gente nueva. Que también han salido nombres para reforzar la parcela deportiva. Sí, varios. Eso al final es sintomático. Es sintomático de que se sabe de que no se están haciendo bien las cosas. El problema es que, bueno, que pueden pensar que el problema es de otros y no es de uno mismo, ¿no? Por hacer el papel que tendría que hacer otra persona. Tú en primera persona. Por lo tanto, bueno, se están intentando buscar parches o caminos para suplir esas carencias que tiene el Cádiz. Porque al final es eso. Tiene carencias a la hora de fichar, a la hora de planificar, a la hora de ingresar dinero por venta de fichajes. Tiene muchas carencias y se está demostrando que eso es así. Se está demostrando. Y hasta que eso no se arregle, pues estaremos siempre en el filo de la navaja y salvándonos por, por, mira, por los milagritos. De Lourdes, que son los que al final hace que seguíamos en primera. Porque con la plantilla que teníamos el año pasado, vamos, ha sido un milagro que nos hayamos quedado en primera. Y este año vamos por el mismo camino. Y vamos a ver que fichamos, ¿eh? Yo no hago mucho caso a lo que sale. Hasta que no se firme, yo no hago mucho caso a lo que sale. Y lo del tema de Álvaro Jiménez, pues, bueno, también habrá que verlo. Dicen que es casi seguro que se va a quedar, pero yo no quiero pensar que ya por, vamos, que queda todavía, queda todavía más de un mes para que se cierre el mercado de fichajes. A lo mejor surge una cesión y liberamos una ficha, ¿sabes qué te digo? Pero si, ya no es cuestión de liberar una ficha, no es cuestión de liberar una ficha. Si fichas se van a liberar, si fichas se van a liberar, además sobra una y tal. Es decir, el tema es que tenés a siete delanteros, al final te juntas con cinco delanteros. Pero vamos, que también puede ocurrir y no sería la primera ni la última vez que eso ocurre. Hombre, el Cádiz tiene por cojones que quedarse con Álvaro Jiménez hasta que termine la temporada. Pues yo no creo que eso sea una razón para que Lucas Pérez salga. En el caso de que, te digo yo, de que no se encuentra nadie. Porque si alguien tiene los cojones gordos aquí es Vizcaíno, si Vizcaíno se le meten los cojones que Lucas Pérez no sale, ya puede ofrecer el Deportivo de la Coruña un millón y medio que no lo vende, ¿sabes? Si no se encuentra otra cosa. Yo no creo que vaya a ser el primo de vender a Lucas Pérez siendo Lucas Pérez un jugador que hace falta en este Cádiz. Quiera salir o no quiera salir. Porque cuando salió en verano no tiene por qué salir en invierno, ¿sabes? Pero hay que ver las medidas que va a tomar ahora Lucas Pérez. Es decir, porque Lucas Pérez Ahora va a apretar. Ahora Lucas Pérez no es tonto, ahora va a apretar. Lucas Pérez ahora... Claro. Y hay que... Y el que salió el otro día fue el presidente del Deportivo que vuelve a remarcar la importancia de que salga el presidente de un equipo a decir que no es como en verano que salía el de la voz de Galicia que salía el otro. No. Y él ya reconoció en verano que se quiso ir. Porque él después cuando dio la entrevista dijo voy a hablar una vez nada más. No sé qué. Ya lo dijo. Que él choca. Él nota. Pues dijo que yo me quería ir. No me han dejado y ya está. Pues me quedo aquí y ya está. Salió hasta el presidente y todo. Entonces pues... Además de verdad ni sabemos que le prometió un zar. Y... Entonces pues... Pues claro el problema es ese. El problema es que tú no ves un proyecto deportivo. El Cádiz lleva muchos años sin proyecto sin proyecto deportivo. Sin proyecto. Que estamos haciendo las cosas de milagro. Sí, sí. De milagro. De milagro. Yo para mí el último año que tuve una plantilla compensada fue la del año del ascenso a primera. Que ojo tuve una plantilla que también me he peleado yo muchas veces por eso porque hay gente que decía que el Cádiz era una plantilla para pasearse que es lo mismo que le pasa a Leiva este año. Que hay mucha gente que me dice no es que Leiva tú en segunda no te paseas ni con la plantilla del Manchester City porque la segunda es muy difícil pero al margen de eso ese año tú sí veías un equipo hecho para ascender porque tú te traes al Choco que es un delantero top de la categoría te traes a Álvaro Jiménez en el mercado de invierno que había sido pichichi es decir la famosa opción de compra por ascenso ¿de cuántos jugadores? ¿de 5 o 6? Alejo Malbasi de unos pocos los comimos todos en primera cuando no nos hacían falta la mayoría de ellos y aún así permanecimos en la categoría tú fíjate si nos han salido bien las cosas ¿sabes qué te digo? ¿cuántos millones de euros se ha gastado el Cádiz era más que en las cláusulas de opciones de compra? si era un kilo por jugador yo ese año yo ese año yo ese año por ejemplo si veía un equipo que tú decías vamos a ver que vuelvo a repetir que no era un equipo para bachearse es decir pero si era un equipo para competir el ascenso pero también gracias vamos todo por supuesto y no me voy a poner pesado ni voy a ser una viudita de Cervera todo gracias a Cervera porque consiguió a C de jugadores que eran medianía jugadores que en segunda eran Ferrari como Fali como Iza es decir tú mirabas jugador por jugador y veías que el equipo estaba confeccionado pues por por gente que al final venían de vuelta de la vuelta de la vuelta de la vuelta y él consiguió coger y decir señores que usted soy bueno hasta el mismo Juan Cala que Juan Cala venía de 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 bueno y aparte el año anterior había estado en Las Palmas y no no había tenido regularidad y nada pero pero me refiero a eso que al final había un equipo y tú decías bueno pero es que a partir del ascenso es que probablemente la plantilla del año de primera es peor que la de o es casi igual es decir lo único que llega en Negredo no hemos pegado un escalón lo único lo único que llega el primer año en Negredo y en Johnson que sale bien como te podía haber salido un auténtico desastre y le des más que le des más y es un puntal básico pero el resto son jugadores pues que tú dices que yo pero sabéis por qué no ese escalón ese famoso escalón que acaba de decir que no hemos pegado un escalón desde el Cádiz que ascendió a primera con el que tenemos a día de hoy tres años después sabéis por qué no porque no somos un club vendedor no somos un club y para crecer hay que vender y nosotros desde Alvarito y Manu Vallejo no se ha vuelto a vender un jugador del Cádiz vender me refiero por un dinero en condiciones ¿sabes? es decir no por mucho que nos duela por mucho que nos duela cuando vino creo que fue hace dos años o tres años una oferta por Pachaspino por X dinero que es verdad que el Pachaspino era medio Cádiz que era todo punto norte que era todo todo lo que tú quieras pero para crecer hay que vender eso lo puede hacer Madrid-Barcelona el Madrid-Madrid es que yo que hasta el Sevilla es que estamos hablando de una institución como el Sevilla que todos los años tiene que vender a José no vendió el año pasado a Junde y a José Carlos para poder seguir creciendo que después le han salido rana a los centrales que han fichado ahora sí ahora mismo le han salido rana pero es que hace cuatro años cuando ficharon a Junde y Diego Carlos no le salió rana y es que lo ficharon por cuatro duros y lo han vendido por millones de euros y así es como se consigue crecer y nosotros desde Manu Vallejo no vendemos a nadie y así es imposible crecer porque tú sigues pagando salario sigues pagando fichajes sigues vendiendo jugadores por nadie menos y así no se puede así no se puede crecer porque tú no puedes aspirar a un jugador de gastarte uno o dos millones de euros porque ¿de dónde lo sacas? ¿de dónde lo sacas? ¿de dónde sacas esos dos millones de euros? si tú no vendes jugadores si tu patrimonio lo tienes invertido y no tienes ganancias entonces así es imposible que ese escalón que dice Junde siempre que podamos subir un escalón más porque es imposible actualmente yo ya digo yo para mí el problema no fue el primer año que el primer año al final es verdad que tú compites en desventaja en el sentido de que pues tú subes y no tienes el problema a partir del segundo ya lleva dos años mangando lo más grande de dinero en en derechos televisivos y tú sigues teniendo pues el mismo equipo exactamente el mismo o peor y pasa otro año te salva de milagro y otra vez pues sigues con lo mismo entonces pues eso es lo que es lo que tú dices es que esto no hay por dónde cogerlo esto es pampado y hambre para mañana ¿sabes? porque es que tú no ves tú no ves eso tú no ves un un equipo pues confeccionado tú decís bueno es que se apuesta por esta forma de jugar yo por ejemplo lo que decía siempre de Arcadi con Cervera pues tú decías bueno Guillo tú sabes a qué juegas ¿sabes? y tú los jugadores que traes los traes pensando en eso que después se ha demostrado que no que no sé qué pero está claro y al final el tiempo está dando la razón que los últimos fichajes que se vendieron fueron pues al final muchas veces Pina saca pecho y saca y Pina es para matarlo es decir no seré yo el que defienda Pina pero al final es verdad muchas veces tienes razón que desde que se fue Pina se ha vendido muy muy poco y lo que se ha vendido ha sido como lo de Manu Vallejo que fue un milagro que saliera un jugador así porque Arcadi aparte de todo es el equipo que más mal trata el otro día estuve hablando yo con un padre de un chiquillo que tiene yo tiene 8 pues este chiquillo tiene 9 y Arcadi no tiene equipo no tiene bueno tú has estado más metido en las categorías inferiores de Arcadi mesa y yo no sé a partir de qué edad tienen equipo pero con 9 años lo que hacen es juntan a niños que hacen como una selección provincial cuando tienen que competir en algún lado pero no es un equipo que juegue entonces claro tú tienes 8 años y te viene el Betis o te viene el Sevilla te viene cualquier equipo ahora y te va a cojones por mucadista que tú seas y desde chico tío tienen que estar jugando tú les tienes que estar inculcando los valores cadistas porque esa gente al final después cuando debutan son los más cadistas del mundo entonces por eso te digo que al final es desde el principio desde la base se están haciendo las cosas muy muy mal pero bueno pero que mira ya y ya no digo más nada mira lo último que digo la alineación que el Cádiz sacó en el Bernabéu en el último partido de liga disputado por el Cádiz Ledesma que fue un fichaje del primer año de primera vale el resto fue Iza que venía de segunda Pali que venía de segunda Cala que venía de segunda el Pacha Espino que venía de segunda el centro del campo Fede San Emeterio y Alcaraz vale fueron fichados el año pasado pero es que estaba Alejo Alex Fernández que venía de segunda que venía de segunda sobrino que se fichó el año de la ascensa primera y Lozano que venía de segunda es decir 1 2 3 4 5 6 7 7 tíos 7 tíos de hace 3 años 7 tíos por favor 7 tíos que tú en 3 años cuántas después en 3 años otro equipo de primera te renueva prácticamente el 11 por eso digo que estos son datos estos son datos no estoy aquí diciendo ni llevándome ni arrimando el asco a mi sardina como se diga es decir yo aquí estoy dando un dato es decir 7 jugadores que hace 3 años estaban en segunda y jugadores que fichan por el Cádiz menos Lozano que si se veía que era un jugador top pues Iza viene de ascender a segunda B al Rayo Maja la Onda Fali viene de descender al Nasti que se va en la última semana porque ya estaba descendido que ahora viene de dar vuelta por el mundo y de jugar la última temporada en las palmas de aquella manera el Pachasi viene bien Alex Fernández viene bien vale pero es que tú mira y tú dices pues jugadores Alex Fernández viene también de descender con el Elche la segunda B si pues le digo que Killo por favor es que son 3 años tío y es que le llega un puto mercado de fichajes y otra vez guau Killo y es que otra vez guau es que después cojones mira que intento calentarme que empiezo de forma muy comedida pero al final es que te pone te pone estas cosas y coño es que ya está bien pichas y es que tú dices no bueno no hemos jugado a fichar imagínate como yo que sé como ha pasado a la Real que fichan al delantero de la Almería nigeriano que no me acuerdo ahora como se llama y Sadik y te gastas 10 millones de euros y se te lesiona el primer partido Killo pues mala suerte pero tú dices pichas lo hemos intentado pero es que aquí ni eso cojones es que no ha habido ni un fichaje que tú digas hostia ¿sabes? y se ha gastado el rayo ¿cuántos euros se ha gastado el rayo en Raúl de Tomás? ¿cuántos? y él dijo que ese tipo de fichajes el de Raúl de Tomás no pero el de el de o al revés es que no me acuerdo cómo era pero que él puso de ejemplo el fichaje de Raúl de Tomás y el de Sadiki el de Sadik que diga el de Sadiki Omar Sadik el de no el de Sadik no cojones el de Muriki que diga que me cagó dos jugadores y y dijo que él sí se podía hacer uno de esos dos fichajes porque era con pago aplazado pero que el otro no porque era dinero del tirón es que yo cojones es decir picha que al final que tú llevas tres años ingresando que yo veo muy bien que tú mangue lo más grande pero al final esta gente son empresas y lo que quieren es mangar pero que yo ¿sabes? al final es que vamos a terminar compitiendo a mí ¿me entiendes? con Velázquez vamos a tener que volver a besar cojones que el otro día marcó Hugo del Carajo el partido de los reyes al final va tanto el cantor a la fuente que se termina por romper o sea si no se cambia la política de fichaje de este Cádiz estando en primera estamos abocados al descenso o sea eso está más claro que el agua más claro que el agua señores y lo peor de todo es que a nadie le sorprende ya es decir que no puede coger a nadie desprevenido no, no para nada es que es que es que lástima no sé qué que lleguen los lamentos no, no es que esto se ve venir no de seis meses se ve venir de hace tres o cuatro años lo que pasa que claro que tres o cuatro años como dijo antes José Carlos que ha sonado a flauta que ha aparecido la Virgen de Lourdes 17 veces y que nos hemos salvado pero esto se sabía que antes después el Batacazo no lo vamos a pegar esto está más claro que el agua si no refuerza el equipo y todos nuestros rivales lo están haciendo están haciendo inversión en su equipo en el equipo en el equipo se invierte Quillo que es lo que hay que hacer invertir si tú no inviertes en tu equipo y y lo tienes ahí la guía haciendo con jugadores que venían de segunda división pues muy bien que ya no son de segunda que ya son de primera porque porque llevan tres años jugando en primera que sí pero estamos hablando de invertir de renovar tu equipo señores y sobre todo una parcela tan necesita como la la delantera que no nos renovamos y los fichajes que traemos tampoco mejoran al equipo que es verdad que tú por ejemplo dices mira hemos fichado un medio centro de 21 años como Tomás Alarcón vale me parece muy bien lleva dos años ya en Cádiz Tomás Alarcón no ha demostrado a día de hoy ser mejor por ejemplo que es Rubén Alcaraz o que es de San Emeterio es que ahora mismo con 21 años tú ahora mismo no has demostrado nada pues ese fichaje que se hizo supuestamente con una inversión de futuro cuando subimos a primera pues se va a ir por la puerta de atrás se va a ir con más pena que Gloria porque es que aquí he jugado tres ratitos tres ratitos entonces y como llevamos meses diciéndole el Cádiz es verdad que podemos decir bueno mira pues vamos a hacer tres experimentos que puede salir o cara o cruz pero necesitamos jugadores contrastados estilo Zardúa que venga de rendimiento inmediato que conozca la liga conozca el idioma y que nada más que llegue a Rosal ya den rendimiento ya den algo positivo ahora lo que no podemos hacer es como ha pasado por ejemplo con Brian Ocampo o con Bogondá que han pasado han tirado que pasan seis meses para saber cómo juegan esto es lo que no puede ser y eso un club como el Cádiz que estamos siempre al borde del abismo no nos podemos permitir perder seis meses a dos jugadores que ahora mismo ya conocemos y sabemos la calidad que tienen y nos hemos llevado seis meses sin saber la calidad de estos dos jugadores porque tampoco los conocíamos Bogondá un poquito del año que estuvo en el Celta pero poco más poco más y hemos tirado dos, tres, cuatro meses a la basura sin saber qué rendimiento iba a dar a estos jugadores y el Cádiz no puede permitirse eso eso lo puede como dice José Carlos eso lo puede permitir los Asuna se lo puede permitir Villarreal la Real Sociedad cualquier equipito de media tabla hacia arriba pero un Cádiz un Cádiz no yo no quiero que me fiche como dice a lo mejor un Muriqui ni cosas esas no pero un delanterito en condiciones que conozca la liga que lleve cuatro, cinco, seis temporadas en primera división sepan manejarse sepan este tipo de situaciones eso es lo que nos vendría a nosotros de lujo ahora que me va a traer al Lani este que sí que será muy bueno que a lo mejor dentro de tres años balón de oro que me parece muy bien pero cuánto tiempo va a necesitar ese jugador en adaptarse cuánto tiempo va a necesitar ese jugador en ver un rendimiento de este tipo de jugador si hemos tardado seis meses con Brian Ocampo y con Bogondá cuánto tiempo va a tardar este hombre y bueno y estos dos porque conocen más o menos el idioma pero y este y este canadiense es que no es que no puede ser ya veremos a los rumores hay que hacerle el caso que hay que hacerle por mucho que lo diga el desmarque o que lo diga el diario Cádiz que lo diga quien lo diga al final el que fiche será el que uno tenga que hacer referencia y ahí saca conclusiones o sea yo también a lo mejor quizá porque yo tengo el defecto de que siempre tiro hacia hacia el optimismo yo no quiero descartar que el Cádiz fiche a un jugador a un delantero de primera de un equipo de descarte de primera no te estoy diciendo de la Barcelona pero que a lo mejor el Elche se quiera desprender a de Roger porque no juega o cosas por el estilo yo no quiero descartar esas opciones ¿sabes? que al final es lo que nos interesa jugadores con experiencia en la categoría pero vamos a ver vamos a ver cómo sigue la cosa tiempo hay desde luego os voy a ir leyendo picha que hoy he leído poco el chat y normalmente estamos todo tipo leyendo a tiempo real y estáis diciendo cosas muy interesantes Rafa dice que si no podía venir tipo Loren que a streamer Spielberg no le convence antes vino Marimaldi y saludó y estábamos ahí enfrascados y no le pude saludar muy buena hija ¿qué tal? que que eso estáis más todo el mundo más o menos en la misma sintonía que nosotros con todo el cariño del mundo ponerle pegarte al larín es de risa dudo que aspiremos hasta eso que yo yo ¿qué quiere que te diga? a mí no me extrañaría que viniera ese tío es verdad que hago un mundial que después de un mundial es complicado pero vuelvo a repetir yo las cosas que dice el desmarque me las creo probablemente más que lo que dice Vizcaíno es decir yo si Vizcaíno se ha un día en rueda de prensa dice he fichado a no sé quién si del desmarque no lo ha puesto no me lo creo o sea la verdad pero pero bueno del larín este está por aquí subieron un vídeo con los goles en el desmarque que obviamente el canadiense dice que había marcado un gol nada más este año y este año había jugado poco pero también porque tiene por delante el Ferrari que se está saliendo a mí a mí es que me cuesta imaginarme un tío de 1.90 que además es rápido ¿sabes? pues vamos a ver vamos a darle aquí a ver si esto internacional cuando si eso dicen que pase de 1.90 no es el típico delantero este como el yugoslavo este que tenía el Valencia ¿cómo se llamaba? Sigi Sigi que no es un plan de que dice que es rápido que incluso el tío imagino que no será Usain Bolt porque si es 1.90 y es Usain Bolt no estaría jugando si es rápido vamos si es rápido y es alto tiene que tirarla siempre a la luna cuando tira puerta porque si no estaría jugando yo que te digo a subúteo a subúteo está jugando el Bruja que es un buen equipo pero bueno que el Bruja es un equipo de Champions picha que pero bueno buenas noches Paul ¿qué tal tío? que eso que la cosa es que la delantera que Álvaro Jiménez que no ha hecho nada Negredo que aparte de pegarle al Marlboro un tractor y el Choco que por desgracia no dura ni 30 minutos y Lucas que se irá pues sí final pues la cosa está así y bueno también otra noticia del día de hoy es que parece que que la cesión de de Aguermabil a la Esparta de Praga se ha caído también parece que estaba hecha y en la y en la última hora tampoco va a salir tenemos mala suerte hasta para eso picha es que nos damos una tía tenemos mala suerte o hacemos mal las cosas esto es como todo esto es como de tú te quedan te quedan siete cates para el verano siete cates ahora dirán otras cosas ya de lo de los cates seguro que es moñeo pero pero picha si no se hacen las cosas bien pues es lo que es lo que hay vamos a ver qué pasa yo confío en que que bueno que se termine cediendo a algún lado que se termine cediendo a algún sitio o sea a lo mejor si no lo quiere el Esparta lo querrá otro otro equipito no sé aunque sea un segunda división colocar a Maville es muy complicado es decir colocar a un tío que ha jugado 30 minutos en siete meses o poner un partido entero 90 minutos en siete meses es muy complicado es muy complicado o te traes a los vídeos de YouTube de cuando tenía 14 años o es muy complicado porque está en el escaparate que ha jugado al mundial pero que no ha jugado que no ha jugado pero bueno hace mucho vestuario con un tío que da muchos a sus valores y Eric García también ha hecho un montón de vestuario con España ahí está y el Kun Agüero también ha hecho un montón de vestuario más vestuario ha hecho el Kun con Argentina que Eric García con España ahí está lo que te digo la verdad que bueno pues al final es lo de siempre ¿sabes? nos colamos en la vuelta de de Navidad del parón este y como preveíamos no tenemos a nadie ¿pero alguien duda de que hasta el día 20 de enero no vamos a fichar a alguien? yo os lo dije yo os lo dije o sea hasta el final no vamos a ver con qué delantero vamos a jugar hasta el final nos va a pasar como con Lucas Pérez que vamos a estar aquí haciendo el directo el día 30 de enero y y va a llegar fichaje ansiado fichaje ahí está eso fue de loco si colocamos Maggi no vamos a colocar y picha pues mira ahora el niño de la guerra titular en la selección lo repescaremos a Giovanni ah y eso otra mira como dice nuestro amigo Rafita bueno Antonio Blanco entre comillas simplemente rompe la sesión y volvería es más el Madrid dice que si no juega aquí lo va a mandar a otro lado porque necesita que el niño se fogue pero lo que yo he dicho antes jugadores como Abil como Tommy Alarcón que sí que tienen 21 años 22 años pues bueno habrá que cederlo para que se formen sino un año dos años los que sean pero como ahora mismo no dan el nivel para poder disputar la titularidad ni a Rubén Alcará ni a Fede San Ameterio ni Alex Fernández cuando juega en medio centro ni el mismísimo José Mari pues dime tú para que los queremos ahí para completar una convocatoria 23 para eso que me pongan a mí y ya no los queremos ni para jugar la copa sí que encima de todo y en los partidos están amistosos con lo que juega son media hora y coger lo quitan o ni juega porque estos últimos amistosos no han jugado no han estado ni convocados ninguno de los dos por eso te digo ni Alarcón ni él así que yo qué sé tío la verdad que mala pinta yo creo que además el Cádiz tiene una masa salaria pues que hay muchos jugadores que cobran mucho y no nos juegan como hemos hablado 20.000 veces del caso de Juan Cala como hemos hablado pues eso de este tipo de jugadores que al final pues pues cobran bastante y y bueno pues nos juegan y si el dinero está tan ajustado como al final está pues porque está claro que no tenemos un duro pues bueno pues pues la verdad que que mala pinta mala pinta a mí me gustaría ilusionar personal y decir pues va a venir por lo menos de todos los que han sonado muy buenos va a venir uno o sea que tú dices con que venga uno a lo mejor pues mira le cambio la cara al equipo a lo mejor y yo qué sé como Lucas Lobo ¿no? el año que vino que que hizo a los compañeros mejores pero es que no creo que vaya a venir ni uno de los buenos que está sonando el fichaje de Brian Ocampo picha o ala pues sí pero eso es lo que he dicho antes es que va a ser el fichaje el mejor fichaje va a ser Brian Ocampo es decir después de seis meses vamos a ver la calidad de Brian Ocampo pero y qué ha pasado estos seis meses anteriores y darte gracias a Dios que estaba a un punto de salir del descenso eso es un milagro eso es lo mejor eso es un milagro en los seis meses anteriores el Cádiz está a un punto de la salvación con eso con lo que te tiene que quedar totalmente marcar un Elche es que podemos estar ahora mismo a siete o ocho puntos perfectamente del descenso totalmente eso es lo que hemos hablado más aquí en el Canapisha que que ha sido un milagro vamos que que estemos todavía compitiendo porque es que es de loco sabe que que pues eso que que se pueda competir ahora mismo sabe porque lo normal es que pues que estuviera que estuviéramos ahora mismo totalmente desahuciados sería lo normal pero bueno bueno vamos vamos a ir cerrando dice Kalesi que el cabra delantero digo el cabra está aquí mira el cabra te lo voy a poner aquí ahora ahí lo ha puesto delantero mira ahí lo tiene cabra me queda para no tirar el pedro del castillo haciendo la croqueta no hombre no que las cinco primeras jornadas fue para matarse fue lo que esperábamos fueron las cinco primeras jornadas pero es que ahora el problema es que nos vamos a jugar a la liga porque ahora mismo el Cádiz se va a jugar a la liga en estas próximas jornadas porque ahora que no se le olvida nadie cuando cuando el Cádiz vuelve de del parón tenemos a un rival directo un rival que tiene muchísimo mejor equipo que nosotros pero al fin y al cabo es un rival directo porque además llevamos toda la temporada diciendo no es que este no es de nuestra liga no es que al final no hay nadie en nuestra liga porque es rayo no es de nuestra liga es este pero bueno ahora jugamos contra contra el contra el Almería la semana que viene contra el Valencia que por cierto Hilde quería decir una cosa de lo del Valencia ah sí correcto que ya han salido las entradas para el partido del Valencia en la web del Valencia o sea la gente que quiera ir a ver el partido del Valencia Cádiz así de que esté por la zona que quiera viajar a expensas de la federación como nosotros como Peña Federada ya han salido las entradas a través de la web que están manejándose me mandaron una captura de precios y tú sabes barata barata no son como siempre esto es el fútbol en España es una mierda pero bueno tenemos Reyes para 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 eso ahí está pero bueno después ¿qué dices Ose? que ya tenemos regalitos de Reyes para esos días para quien pudiera acercarse por allí ahí está yo voy hasta allí pero de cabeza me tienen que matar después del partido contra el Valencia recibimos en casa al Elche todo esto antes de que termine enero la primera vuelta recibimos al Elche después nos vamos a Sevilla Sevilla que a ver cómo está el Sevilla y la última de la primera vuelta antes de que acabe el mes de enero es el Mallorca es decir estos cinco partidos sin fichar a nadie pues prácticamente sí como como el arranque de liga que sí que se pueden competir lo que queráis pero entonces pues pues es lo que hay es lo que toca a ver si tú haces balance de lo que hemos jugado hasta ahora la premisa del rival pequeño y el rival grande ya no se ha cumplido porque hemos palmado contra rivales de nuestra liga y hemos ganado contra gente que es lo que pasa todos los años al final depende de cómo de cómo se presente el partido de la suerte que tenga de que si entra o no entra la pelota este año por fin le hemos ganado al Atlético de Madrid picha que siempre nos la metía en el culo o sea que hay que quedarse con eso también y confiar en que sí que hay que ganarle a los de nuestra liga pero que también hay que pegarle zarpazo al Villarreal hay que meterle zarpazo a Sevilla hay que meterle zarpazo a en fin a muchos equipos que a priori no son de nuestra liga pero pero el problema tenía mi ilusión con Mateus que todo año que el problema es que sí hay que ganarle a esos equipos vale pero es que tú ganándole al Mallorca ganas 6 puntos al Barça le gana y al Atlético le gana 3 puntos pero esta gente al final son partidos de 6 puntos entonces por la verdad y todas las mierdas entonces pues pero bueno bueno pues vamos a ir terminando ya y hoy como es la última tertulia tenía ganas tenía muchas ganas la última tertulia del año de poner esto mira he cambiado y que voy a poner la primera tertulia que hicimos que hicimos salí muy fuerte con la cabecera antigua esta tertulia se hizo a final de enero con la marcha de Cervera mitad de enero fina de no no esta fue no es mentira mentira esta fue la segunda no 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 esta fue la segunda esta fue la segunda es la primera que está en la lista espérate tenia hasta el anuncio de Vodafone esta si fue la primera donde los ponentes expresaran su opinión sobre analizamos la destitución de Cervera desde las últimas horas en en el nuevo Mirandilla en Cádiz ah si esta fue la primera esta fue la primera esta si fue la primera creo que si y os tengo que presentar que ya ni os presento ni polla ya me tenéis que presentar vosotras a mí y os lo voy a presentar ahí está en el lugar y José ahí con su gran ángulo ahí con con el armadito de su casa la de pizza con los juguetes de la niña y la horna de la de cabeza y yo con el José Carlos para mí un placer y yo con el y yo con el y yo con con el fondo diferente tenía la percha aquí detrás tenía todo el perro como no bien colocado el perro siempre pero bueno quería poner eso quería poner principio ya que ya llevamos un año juntos y bueno por supuesto os quiero dar las gracias por este año a todos pero especialmente a vosotros dos como es lógico por todos los ratitos que hemos echado los buenos momentos que que hemos pasado el también pues cuando Arcadi nos ha ido tan bien casi frecuentemente pues bueno pues el ánimo que nos hemos insuflado los unos a los otros principalmente pues pues Hilde como nos levantó después del empate ante el Madrid que todos veíamos que estábamos todo el mundo ahí en el suelo que todos veíamos vamos que yo fui porque yo que sé por inercia fui prácticamente a Vitoria pero era el que decía Kiyo que además la gente ahí en Vitoria me decía ir de la que hasta José Yeramo me lo digo ah no sé qué porque ir que que grande que y bueno pues hemos echado unos ratos de gran categoría sí señor y ahora y ahora que terminamos que termina el año pues nada pues hay que quedarse con con todo lo bueno vivido este año que al final pues siempre te queda un sabor agridulce en estas temporadas con el rollo de pues eso de la gestión que tuve que el Cádiz no lleva un buen camino pero bueno pues pues al final hay que quedarse con ese partido en Vitoria con pues tú y yo no lo veíamos tan claro allí y yo que yo con Álvaro allí tuve un claro tuve mis conversaciones y no lo veíamos no lo veíamos nada claro que el Cádiz pues pues gente de poca fe pero bueno pero bueno al final es que a ti te dan esos bajonazos que yo así de ánimo picha con Argentina te paso igual yo me acuerdo no sé que que fase del mundial tú estabas diciendo es que me dio el bajón no 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 porque Argentina iba a perder contra Holanda sí sí y yo decía pero que yo como como piensa eso que yo mira no solo no va a perder contra Holanda sino que a Brasil se la van a meter en el culo te lo dije así ¿te acuerdas? bueno te acuerdas que te lo dije y efectivamente vicha al final mira volví a ganar la predicción pero 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 bueno que también que también eh eh hay que decir que que esto no es cuestión del partido ese eso bueno igual malo puede decir que está por ahí yo directamente en la final no me fui cuando le empata en Mbappé pero vamos vamos que es más que nos fuimos para afuera y demás y es que yo no quería ni ver y los penaltis me metí en el coche y es fuera ¿sabes? porque yo soy así es decir yo me vengo abajo y digo a tomar por culo y me entran ganas de meterme en un boquete en el boquete más profundo que exista y que nadie me vea ¿sabes? y que nadie me mire aunque sean de mi equipo ¿eh? porque además por eso mismo también pues estábamos viendo pues rodeado de argentinos y cuando veo el Cádiz pues lo veo rodeado de cadista y por eso mismo también yo veo el Cádiz o veo me veo solo me veo solo no necesitas estar con nadie estabas tú ahí muy bien acompañado lleno de de verdad pero que yo es verdad que yo el fútbol lo veo con muy poca gente es decir yo dejo a muy poca gente que vea un partido de fútbol conmigo porque yo yo me reconozco me reconozco a mí mismo que yo me pongo a mí se pone agresivo a mí no me vaya a ver en la vida en un bar en los directos con Argentina se te ha visto bastante 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 tú me pongo beligerante me pongo ahí está ahí está ahí está ahí que me pongo me pongo calentito entonces pues pues que yo por eso mismo pues no veo ya de lo de Argentina fue una cosa muy excepcional y a ver la final del mundial con ellos pero a mí no me vaya a ver nunca viendo un partido del Cádiz en un bar aunque sea rodeado de cadistas ni nada porque porque me da colaje además cuando estoy cuando yo estoy caliente al más mínimo comentario ¿sabes? lo siento como una afrenta es decir tú me puedes decir que yo tiene la gafa empañada y es que te puedo meter una piña a ver me entiendo es decir me cago en los muertos de 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 todo ¿sabes? de tienes que poner el vídeo del palco de de San Mamé aquí en el canal tienes que poner ese vídeo ese vídeo no tiene que ver tus tus wild trappers tienes que no se puede no se puede no se puede que no, no, no se puede que que además es que no se puede de verdad que los callón de está prohibido pero que que eso que que yo me pongo muy nervioso ¿sabes? entonces si tú me has puesto a mí animando a la grada en Vallecas ese vídeo tiene que salir también no pero es que no puede salir por mucho aquí yo no puede salir ya va a empezar que tú que no que no pero si no es si no es por por mí haciendo el papanata si no es porque se ven cosas que no se pueden ver ¿sabes? entonces si a mí es hacer carajota y a la gente me ha visto hacer ridículo muchas veces y cualquiera que esté en el estadio cerca mía pues vamos el día del el día del Atlético Madrid tiré la camiseta ¿sabes? además que la tiré como yo fuera un futbolista la tiré por ahí la tuve que encontrar por ahí entonces que yo además tengo yo tengo ese chispazo que la lío ese vídeo contra el Albacete ese es tu hermano ese es tu hermano y Oso Luis se han encargado de difundirlo a ver ¿me entiendes? por todo Cádiz pero que yo tengo ese chispazo a mí lo que me pasa es que se me va la cabeza y y se me va se me va pero es lo típico que tengo esa enajenación mental transitoria que me dura tres segundos y cuando vuelvo a la realidad digo hostia ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿sabes? que soy un que soy un carajote ¿sabes? pero tengo esos cinco segundos de decir que yo de entonces vamos a ver yo nunca me he pegado con nadie dicho esto yo nunca ni ni le he increpado a nadie ni a ver ¿me entiendes? que no os creáis pero que me pongo bastante beligerante ¿sabes? entonces pues muchas veces en el estadio me cuesta aguantar determinados comentarios de cadista que porque claro es lo típico de este te da coraje ¿sabes? tú eres de los que contestas ¿no? a los que protestas y eso sí, sí, sí contesto 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 tú lo contestas antes cuando cuando era más joven contestaba más ¿sabes? era bastante contestatario ya ya me intenta aguantar porque además mi mujer me dice que eres tonto y es verdad pero pero me da coraje entonces por eso pues el fútbol pues lo veo yo solo y siempre pues he pagado el bobistad y lo he pagado todo por verlo solo porque es más hasta mi mujer no me lo partió conmigo los del cadí pero cuando yo además mi mujer lo bueno que tiene que como llevamos tantos años juntos pues ahora me conoce bien y ella sabe cuando ya estoy en el punto de ebullición y dice me quito de en medio y se va ¿sabes? como los Simpsons ¿sabes? se va y ya me deja ahí yo solo pues cogiendo y y como el Tano Pazman ¿sabes? fui con mi padre y terminó en bola corriendo por eso cabrón hay que hay que hay que decir que el padre de Guadmán es amigo que no que el padre es un señor el padre que me entiende que no que tenía mucha confianza pero ahí es que el problema también es ese que yo siempre cuando cuando uno de mis equipos marca un gol cuando uno de mis equipos marca un gol siempre me tengo que quitar algo ¿sabes? siempre es por por norma la camiseta fuera esto fuera ¿qué pasa? ese partido era en verano y yo nada más que llevaba calzonas entonces claro pues tú dices que me quito por las calzonas y me quité las calzonas tú hubieses sido uno de los argentinos que te hubieras subido en las farolas probablemente en la aceleración el semáforo el semáforo no no te creas yo ya me caí de una vez de de muy alto de muy alto pero bueno te caíste en el canvas ¿verdad? como esta gente ¿sabes? pero hubo tragedia hubo tragedia hubo tragedia hubo tragedia vas arreglando una antena ¿no? no era algo de eso ¿no? sí 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 estaba poniendo la antena estaba poniendo un amigo mío la antena porque yo soy muy torpe y yo dije yo no sé poner la antena del TTT y todo el rollo en mi casa y mi casa tenía o bueno tienen dos plantas y la otra y me caí desde arriba porque él me dijo Killo mira a ver este cable ¿dónde va? mire se partió la cornice y me caí de cabeza claro se partió la cornice claro que no fue que me tiré a eso claro no quisiste conocer a Messi no fui como el que se ha quedado clavado ahí no no yo fue una cosa de no fue eh Arcadi hámonos pero pero bueno si es verdad que 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 bueno he tenido celebraciones de cosas de Arcadi cosas de estas un día tenemos que hacer un recopilatorio de tus celebraciones José Carlos y ponerlo aquí en el canal yo muchas veces a mí yo por ejemplo lo del vídeo este de San Mame lo grabé para consumo propio para ver exactamente cómo me pongo yo porque claro todo el mundo se ríe Guadma por ejemplo ¿no? que ha visto muchos partidos conmigo la gente se ríe ¿no? pues ¿qué vas a hacer pichas? no no claro entonces pues yo digo no no si yo no lo digo yo no lo diga mal a todo lo contrario sino entonces digo Quillo pues tiene que ser gracioso y por eso pues me voy a poner una cámara y efectivamente es lamentable es decir no es gracioso es lamentable ¿sabes? las tonterías que yo digo pues son cosas que tú dices Quillo pues es carajote ¿o qué cojones? que ya tiene una edad que ya y con los años pero yo me imagino todo eso también lo haces en un estado completamente de desinhibido ¿no? me refiero sin ninguna sin ningún condicionante artificial me refiero sí sí es decir yo yo en mi casa ¿qué ha pasado? se ha caído el sky ahora 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 ha vuelto el sky ahora ha vuelto el sky que que espérate a ver sí que nos hemos quedado para nosotros ahí está a ver que ha parado pero en teoría esto se está emitiendo a ver sí a ti se te ve a mí se me ve bueno ya volveré yo que sé no sé qué le ha pasado el sky que eso que yo he despertado a mi mujer gritando a las 3 de la mañana mira yo la historia más antigua de despertar gente celebrando cosas fue el último anillo de los bull con michael jordan en el año 98 es decir yo tenía ahí 14 años todavía no había cumplido los 15 porque eso fue en junio y cuando jordan marca la última canasta esta mítica la que tengo ahí en el poste ese yo me puse a gritar y era una madrugada un miércoles un jueves a las 5 y media de la mañana y yo me puse a gritar pero a gritar como como si no hubiera un mañana y mi padre y a lo entró mi madre en el cuarto y me dio y me dio son las me dio además textualmente son las 5 de la mañana y yo le dije pero es que jordan y mi madre decía pero es que son las 5 de la mañana solo le decía eso entonces pues yo entro en un boom y a mi mujer con goles de boca y con cosas de esas las tantas un montón de veces y es una cosa que no es que vaya ciego le gusta dormir mucho entonces él se lleva todo el día durmiendo de día y por la noche es como y por la noche está en plan búho vive la noche José Carlos nació como dinio para vivir la noche es un osferatu de la vida José Carlos pero bueno que ahora 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 ya os moveis ahora ya os moveis pero bueno que eso que sí que es una cosa que yo que sé que es una cosa que que no sé y siempre he dicho bueno con los años me calmaré si es verdad que últimamente me está pasando una cosa que ya es ahora fuera que es que la tensión yo soy hipertenso me tengo que tomar la pastilla de la tensión yo también yo también lo soy claro me tengo que tomar la pastilla de la tensión y el otro día contra Argentina me dio un dolor de cabeza de que me iba a dar algo y en Vitoria me pasó lo mismo entonces ya el cuerpo me está empezando a decir que yo claro la vena la vena de aquí la vena la vena de José Carlos ya el cuerpo me está empezando a decir que yo tómate la vida de otra forma ¿sabes? porque ahí está ahí está un acuario pero bueno pero pero que es verdad que eso que no que no es que vaya ciego que muchas veces a ver me entiende yo yo en un campo ciego pocas veces he entrado ciego de tú decir tío ¿cómo va este? antes me tomaba algo de cerveza te tomas algo te tomas dos cubatas o tal y ya entras más desinhibido al campo ya te puede dar por hacer un poco el candado pero que hago el candado igualmente sin beber nada porque el otro día por ejemplo con Argentina no bebí vamos bebí pero llevaba yo el coche y no iba yo de la bordeleta y estaba allí sufriendo como un perro ¿sabes? que cuando marca algo Messi yo me abracé yo que sé ¿sabes? y cuando Argentina ganó el mundial yo me puse a abrazarme allí con gente que no sé ¿sabes? yo no sé cuántos abrazos di cuántos besos y me tiraba la gente directamente ¿sabes? yo que sé y no pero bueno yo creo también que esa es la grandeza del deporte ¿sabes? yo que sé saca tu lado más oscuro y más más pasada el fútbol es para desinhibirse por supuesto para cargarte en el árbitro para animar a tu equipo por ejemplo o para decirle que tiene unas cachas muy bonitas también como hacía el loco este el rober el rober el fútbol es un poco para todo eso ¿no? y bueno yo que sé yo la verdad es que en el fútbol os voy a decir la verdad a mí el fútbol nunca me ha hecho llorar a mí sí a mí no el Cádiz sí yo estuve en el 2008 en Alicante viendo como el Cádiz bajaba a segunda B con el penalti de la rampa yo lo que tenía era coraje rabia pero de ahí a echarme a llorar a mí el fútbol no me hace llorar me despierta me despierta alegría me despierta rabia pero emoción de llorar nunca tío yo he llorado por el fútbol más que por por yo que sé ¿sabes? cualquier otra cosa vamos yo que sé pero yo he llorado muchas veces yo por ejemplo en Vitoria me harté llorar sin ni más leo en Vitoria me harté llorar ¿sabes? y en verdad es de alegría ¿no? porque el Cádiz está en primera me harté llorar ¿sabes? y picha y y en Alcorcón se me saltaron un par de veces las lágrimas con el EIDA ¿sabes? pero un par de veces decir me cago en la puta y el partido ese de Alicante me harté llorar yo es la última vez que recuerdo llorar roto pero de esto de llorar de tú decir no puedo más no tengo consuelo ¿sabes? con el fútbol de esta idea de tú decir has muerto Álvaro Arroa eso sí que es para llorar ese es para llorar también el partido de Alicante lo menciono porque yo creo que el partido que más gente del Cádiz he visto llorando en mi vida picha hasta los jugadores tiran en el suelo pero que yo he llorado y otros partidos me he enfadado mucho y otros partidos me he quedado para arte sí para arte esas cosas sí otros partidos me he quedado y me acuerdo que fui a Miranda del Ebro y nos remontaron dos goles en el descuento ¿sabes? íbamos 2-1 y nos metieron dos goles en el descuento y a tomar por culo la bicicleta y Moque cuando marcaron el cuarto Moque se quedó en el centro del campo llorando y el árbitro lo levantaba como lo de colina lo levantaba para decirle que yo que tenéis que sacar a pichacos que da una y el no estás llorando en el suelo no es mejor olvidar la vida y otras veces a lo mejor me ha dado por decir yo ¿qué voy a hacer? también es como te pilla el cuerpo pero yo con el fútbol me emociono y pichar el otro día con Argentina por ejemplo me emocioné que tú también te dejas llevar por el sentimiento colectivo es decir pichar el partido contra el lugo ya ves el partido contra el lugo ya ves que te dejas llevar también por eso por el otro día con Argentina tú hubieras estado en el partido de Argentina y aunque te la trota la Argentina te hubieras puesto a llorar porque tú veías a la gente al final tú empatizas con ellos y tú dices gente que está a miles de kilómetros de su tierra y están viendo ganar un Mundial que es una cosa imagínate que el Cádiz ganara una copa ¿sabes? del Rey porque una liga te lo digo es imposible que bueno el Leicester la ganó pero bueno pero tú imagínate que el Cádiz ganara un título y a ti te pilla trabajando en Chisney y te junta en un bar con yo qué sé con 300 tíos o yo qué sé o si tú sientes mucho la selección imagínate cuando ganó el Mundial España que a ti te pilla trabajando en Násterdán es decir entonces Guillo y tú estás con gente que está tan lejos tú veías a los notas cantando el himno todos llorando tú veías y cuando pita el árbitro ya digo pues Guillo te deja llevar es decir te emociona yo no me puse a llorar enmorecido pero se te saltan las lágrimas y tú dices hostia entonces pues y también muchas veces eso es lo que me gusta a mí de dar rienda suelta a mi sentimiento con el fútbol tú dices bueno Guillo yo qué sé qué pasa que cada vez me limito más a los equipos porque al final por eso también me vas a ir del barco culé y todo el rollo porque yo ya no tengo corazón para seguir a tantos equipos ya me tengo que ir limitando porque me voy a morir pero bueno bueno Guillo vamos a cerrar ya y ahora sí que es lo último que quería poner este año el mejor momento que que bueno que en este caso que yo creo que sabéis bien el canal estáis ahí con lo de Gastón del Castillo pero uno de los grandes momentos fue lo del Cabra vamos a verlo otra vez ahí está y con esto vamos a cerrar con esto vamos a cerrar con los comentarios nuestros viendo este vídeo ¿sabes? no lo entiendo porque esto fue el top de tu canal ahí está esto fue ya digo después llegó llegó el momento llegó el momento de 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 lo de Gastón del Castillo que también nos quedamos atrancados y con el con el pareja ahí cayéndose al suelo ahí nos quedamos esa caída del pareja fue impagable quedamos atrancados pero me voy para abajo con estilo ahora ahora de clown con el cielo ahora 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 y hace así luego ahora ahora que gracia Quillo Quillo tenemos que volver a hacer un directo con el pareja si yo estuve con él viéndolo de Boca de Priego y lo hablamos y y ahora medio gay que del tirón que hablamos además de hacer del mejor jugador de la historia del Cádiz pero bueno se ha quedado ahí ahora después ya la haremos ya la haremos tío hay que hacerlo después de navidades yo sé si puede que esté también claro 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 que después de navidades nos juntamos otra vez que con el pareja del tirón que con el pareja nos vamos siempre siempre surge alguna anécdota que además él las cuenta muy bien claro es que el Nota tiene un montón de gracia porque el Nota como vive en segunda ¿sabes? el Nota todo el mundo va en quinta y él va en segunda y él mantiene su ritmo entonces claro él te habla y Quillo el partido contra Junio de Priego estuve todo el partido llorando de risa pero llorando de risa pero bueno que yo hablé con él de hacer algún partido y al final no lo hemos hecho de Argentina porque él vive en Argentina él tiene nacionalidad argentina y él estuvo y él me enseñó el carnet y todo el colgado pero bueno bueno pues eso vamos a poner vamos a poner dale dale Gáñez ahí está ha habido una continuidad ¿no? en ese sentido y que la gente estuviera medianamente satisfecha y contenta ¿no? que al final acaban de malas maneras y tampoco se ha buscado tan continuidad como un recambio ¿no? de decir bueno pues ahora no estar a la rentilla pues vamos a llamar al cabra por ejemplo otro carnavalero y lo ponemos ahí y que la gente vea por ejemplo por decir uno por decirte un carnaval ¿sabes qué te digo? al cabra tío te imaginas ahora me he dado cuenta del cabra como como no me ría yo nada viendo esto qué malo que malo al cabra tío al cabra al cabra yo quiero ir al estadio y él lo ha bajado y él lo ha bajado también yo quería que esa noche se nos citaban el cabra tío lo estaba pasando mal con la mano en la cara el cabra el cabra haciendo la sirena cuando él es la cheligota con clase espérate y déjame para un segundo el mesa tenía la actitud de de las abuelas que dice no nos ríamos tanto que algo malo va a pasar que algo malo va a pasar que no escucha doble sí porque si le estás poniendo el volumen a los otros a los otros ahora se me escucha a mí por el otro lado que eso que es la reacción de intentar pone cordura decir en plan de no nos ríamos tanto no nos ríamos tanto se está yendo la gente ahora 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 ahí ahora 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 no otro tres como si fueras tú un grupo de whatsapp ahora ahora una videollamada ahora 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 sigo ahora sigo te digo que hubiera triunfado te hubiera triunfado seguro vamos hombre yo espero yo espero que Pepe me ha tratado de un carguito a ti de pichar y te pregunte te pregunte a ti ¿sabes? aquí es método de pique aquí es método de pique es un amaneco de grandes grandes personas capacitadas para la alineación de cargues aquí es método para dar un minuto de silencio a Quiñones a Quiñones antes del partido Quiñones diciendo antes del partido guardaremos un minuto de silencio y que suene el fondo la versión de los caballati del bombero ¿sabes? todo el mundo ahí callado que batinase pues eso sería un puntazo y luego lo pondrán hasta en el FIFA en el FIFA en el FIFA el cabra FIFA eso fue muy bueno yo hubiera llevado a los que hacen el anuncio de Azulejo tres caminos que sale el cabra, el López yo hubiera llamado a este un cuarteto y lo hubiera llevado para allá ¿cómo se llama eso? ¿cómo es lo que hay? la cámara se me va al final crepillo crepillo que está liando crepillo esos cuatro y que hubieran hecho un anuncio ahí medio del campo más grande que el rostro el irde el irde el Jorge Méndez del cabra lo ha metido primero de pique del campo y después al FIFA directamente poco a poco va subiendo claro que siempre el irde el irde del Cádiz en el FIFA el cabra ya se sacaba la batería el tuyo está viendo ya que está diciendo muchas tonterías y lo está boicoteando se me llevan caras al sonido eso es el cabra eso es el cabra el que te está pisando el micrófono diciendo tú no te metas en nada yo estoy muy tranquilo en mi casa el cabra boicoteando presentando la Super Bowl el cabra presentando la Super Bowl te imaginas que va a cantar Shakira ¿ok? ¿no lo cobró a Shakira? ¿sabes? ¿ok? ¿ok? hoy actúa en la Super Bowl Shakira y los guancones Shakira y los guancones van a actuar en la Super Bowl que yo la gente se van a ir del canabra que yo la gente se van a ir del canabra fresco 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 se van a ir del canabra con el cabra se van a ir y con el guanma y la ¿qué haré? esto es Shakira y alguien se le cuenta con un chiste así con la idea de que van a tener que espadronar a los que los bonos ven Doreto aquí árbol que batinazo es que como ha dicho puro Cádiz puro Cádiz con total naturalidad como tú dices yo quiero organizar un concierto y yo que sé y voy a traer a mi faja y tú dices el primer nombre que te viene a la cabeza y yo que es Arcabra 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 el carnavalero carnavalero claro tiene la alineación del Cádiz y el cabra el cabra el cabra ya está un poquito mayor el hombre ya está ahí ya empieza a recorrer cable los agudos del cabra ya hace unos cuantos años que ya no va a hacer un poquito mayor empieza a tirarle mierda empieza a tirarle mierda al cabra al final yo que yo yo te juro hoy lo de Amaki y de verdad ya a más de esto no podemos llegar yo ya que barbaridad después de ver la imagen del cabra presentando la Super Bowl ¿sabes? y en un lado los San Francisco 49ers en otro lado yo que los Green Bay Pangers y en medio y en medio el cabra diciendo venga señores dárselo a mano ¡ah! así metió de los guancones yo no descanso no descanso actuando de esos guancés no sé cuántos y saliendo un, dos, tres un pasito para adelante cajones saliendo eso un batidazo que es un batidazo que arte más grande un batidazo que yo creo bueno pues yo creo espérate os voy a poner que yo creo con las sirenas claro cojones es que el final de la presentación ahí de de la chiriota con clase que hacía siempre el cabra pues bueno yo creo que después de una tertulia medio bajonera con la situación del cádido rollo había que terminar con esto y teníamos que que reír con el mejor momento del año y nada chavales muchas gracias a todos por por haber estado hoy también aquí acompañándonos a vosotros tenemos que haber celebrado aquí la campanada o secarlo con nuestro lo que me faltaba ya con las 12 uvas y no hubiéramos tomado la uva claro y mi mujer yo que sé me eche que nada aquí yo que muchas gracias a todos que felices fiestas felices fiestas a todos los a los que queréis está a comprastrarse de navidad más fatiga que yo no este es de los warriors es que a lo tú has llegado más tarde este es de los golden state warriors mira parece de el caddy pero no es de los golden state warriors porque además este me lo he comprado antes de que el caddy sacara sacara el jersey así que eso que nada que eso que felices fiestas a todos mucha suerte mañana en el sorteo de lotería a ver si nos toca algo a ver si suerte y me toca algo y no me volvéis a ver nunca más ya no no hay más si os toca si os toca si os toca alguno suscribiros aquí suscribiros y regalaros el día 30 nos vemos ahí está y el día si os toca nos toca algo nosotros prometemos que para la próxima tertulia va a estar cabra con nosotros ahí está y bueno y el día 30 pues nos veremos todos juntos de la mano nos veremos nos veremos en la previa en la previa en el submarino amarillo con los anticuevas nosotros nosotros ya hablaremos también por el grupo de Waze y eso por si os queréis venir no sé dónde haremos la comida ni a qué hora ni porque yo no sé ni a qué hora del partido a siete y media o siete y cuarto y me suena siete y cuarto y me suena siete y cuarto y siete y cuarto mi hermano me quería llevar a comer a la palma picha vamos a ir a comer morena en adobo y de ahí nos vamos a ir andando al estadio ese es el plan de mi hermano no sé si le habrá variado el plan o seguirá siendo el mismo y sin camiseta esperando la camiseta de José Carlos ahí está ahora te va a ir desnudo directamente te va a ir a llorar de la camiseta por cierto tengo que llevarte una camiseta picha para ese partido ahí está efectivamente tenemos que hacer un trueque que con la camiseta de Garrido ahí lo veréis a Eloy además Eloy se la va a poner que no creáis que Eloy es de esto no se la pone seguro se la pone y ya me entiende que no y como esté por allí Garrido se acerca y se pone a echarla con él hombre y le empieza a contar que bueno de que el día comió patatas en adobillo en no sé dónde y que con lo que quiera contarle le ha hablado del PASI pues yo he hecho una camiseta del PASI que sale y le dice tú eras bueno jugando de medio centro pero yo en la mirandilla jugaba mejor aquí de lateral yo corría la banda ahí está pero bueno Killo por nada chavales ha sido un enorme placer muchas gracias feliz 2023 buena entrada de año igualmente y bueno yo haré el vídeo no sé si cuando termine el partido o ya al día siguiente pero bueno antes de final de año haré subiré contenido al canal de youtube y eso y subiremos cosillas y demás eso un abrazo chavales adiós huartrapa adiós un abrazo chavales Remember that time